Tuve la oportunidad de estudiar Ingeniero Industrial y de Sistemas, posteriormente varios diplomados y una maestría. Me desarrollé mucho en el liderazgo estudiantil y ahí es donde le entiendo a lo que se puede lograr a través del servicio de los demás. Mi trabajo por la comunidad ha sido de siempre y nos enfocamos a empezar desde abajo. Empezamos como representante de una colonia, en la colonia Brisas Poniente. Después tuve la oportunidad de ser diputado suplente, donde empezamos a conocer las colonias de Saltillo. Después fui regidor, donde aprendí cómo funciona la presidencia municipal. Fui diputado local. Hicimos un gran compromiso con la gente del tercer distrito. Abrimos una casa de gestión que hoy, a dos años y medio, que ya no soy diputado, sigue abierta. Nada más el año pasado atendimos ahí a 8 mil saltillenses. Sin duda fuimos parte de una legislatura valiente, porque nos tocaron aquellas épocas de inseguridad por el año 2011, donde había que entrarle al tema con leyes que eran necesarias para combatir el crimen organizado. Impulsamos la creación de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de la Juventud. De la misma manera, junto con un grupo de jóvenes universitarios, profesionistas y empresarios, impulsamos un proyecto que se llama Saltillo para Bien. Sirve como un puente entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan la ayuda. Y eso nos ha permitido desarrollar programas como el de los aparatos auditivos, el de operación de cataratas, el de las sillas de ruedas, las prótesis, y muchas otras cosas más que nos han ayudado a impactar positivamente en nuestra comunidad. Cuando nos ha tocado desarrollar algún programa o alguna actividad de impacto social, lo hacemos con gusto, lo hacemos de aguereras. Saltillo lo merece todo. Es una gran potencia nacional, una ciudad que ha sido construida por nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Una ciudad con historia, con cultura, con gente trabajadora, gente honesta, gente chava para adelante. Tenemos que atender la seguridad, los servicios primarios y atención a los ciudadanos. Tenemos que solucionar los problemas y necesidades de la gente, escuchando siempre su sentir y su pensar. Es momento de que jalemos juntos y que escribamos una nueva historia para bien de esta gran ciudad.